¿Por qué convocar este ayuno? El ayuno es secreto. El ayuno, siempre el 99% de las veces en la Biblia, es una convocación para juntar al pueblo y orar y clamar y arrepentirnos por un asunto en específico. Solamente una vez Jesucristo dijo que tiene que ser secreto, pero él está hablando de la actitud en el sermón del monte, de la actitud de nuestro ayuno, que no tiene que ser para sentirnos más espirituales que los demás o tratar de mostrar algo que no somos. A eso se refería Jesucristo, no está diciendo, hey, este es un ayuno secreto, siempre. Y si se lo dices a alguien, ya se perdió la validez. No, ese no es el espíritu de lo que la Biblia constantemente dice en la palabra de Dios. Entonces, una vez más, sentí convocar este ayuno a nivel nacional y con la pequeña influencia que Dios me ha dado poder decir, hey, si sientes esto de parte de Dios, es tiempo de prepararnos. ¿Cuál es el motivo principal? Tenemos tres motivos principales que te voy a explicar en el siguiente video, pero yo siento de parte de Dios que es un tiempo para prepararnos. Dios nos está preparando para un aivamiento y también para poder responder a la crisis moral y espiritual que están, que está golpeando nuestras naciones. Necesitamos otro nivel espiritual, necesitamos elevar nuestra espiritualidad en este tiempo. Los ataques de Satanás están intensificando, los ataques de las naciones, las opiniones sociales están intensificando y como iglesia necesitamos subir nuestra espiritualidad. Ahora, no queremos tener como iglesia ser ayunar como respuesta a la crisis, aunque eso es bíblico también, pero queremos hacerlo primordialmente por conocer a Dios. Dios nos está preparando y en la en la cúspide del llamado que Dios tiene y la manera en la que nos podemos preparar, no es simplemente hacer guerra espiritual a nivel horizontal, sino conectarnos con Dios a nivel vertical. No hay otra razón más importante que conectarnos con el corazón de Dios. De hecho, esta semana vamos a enfocarnos en el primer mandamiento, en el amor de Dios, en su belleza, en quién Dios es. Pero antes que nada, yo siento decir que Dios nos está preparando para un tiempo como este. Este año, uno de los grandes hombres de esta generación de Dios murió, Billy Graham. Y eso para mí fue una llamada de atención porque me di cuenta que muchos hombres y padres y madres espirituales de las naciones están muriendo, están yéndose con el Señor en paz. Y han dejado un legado tremendo que nos ha afectado a mi generación, a la generación arriba de mí, a la generación abajo de mí. Pero esta vez que Billy Graham murió, yo me di cuenta que era tiempo para mí de levantar y decir, tengo 32 años, ¿qué estoy haciendo con mi cristianismo? ¿Cuál es el legado que le estoy dejando a mis hijos y a la siguiente generación? Y también me he dado cuenta que ya no soy un adolescente o un joven nada más, soy un adulto que necesito empezar a buscar al Señor, necesito empezar a contender por lo que Dios está haciendo en la iglesia, junto con la generación pasada y la generación que viene. Entonces este ayuno es un llamado de parte de Dios para prepararnos para lo que viene. Entonces, es por eso que sentimos de parte de Dios convocarte este ayuno. Te veo en el próximo video. Gracias por ver el video.